¿Y ahora qué hago contigo? Ay, yo qué hice, yo qué hice Ay, no, pobrecita Ay, yo tengo mi maridito Pero no me sirve pana Ay, yo tengo mi maridito Pero no me sirve pana Porque la plata que se gana Con la otra se la va a gastar Él dice que me quiere mucho Pero a mí no me va a engañar Él dice que me quiere mucho Pero a mí no me va a engañar Solo me quiere por las noches No me deja dormir en paz Solo me quiere por las noches No me deja dormir en paz De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar Mira nada más como te tienen las mujeres esas, todos flacos Eso es por andar de arriba a abajo Sí, ¿dónde está el dinero? Ángelo, gaste en velitas Sí, en velitas en la iglesia, ¿cómo no? Tú lo que tienes es cáscara Tengo armazón Cuando llega tarde a casa yo nunca lo dejo entrar Cuando llega tarde a casa yo nunca lo dejo entrar Que amanezca con la otra que es la que lo va a arruinar Que amanezca con la otra que es la que lo va a arruinar Ya me lo tienen todo flaco y yo lo tengo que cuidar Ya me lo tienen todo flaco y yo lo tengo que cuidar Porque las novias que este tiene me lo van a desfigurar Porque las novias que este tiene me lo van a desfigurar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar De grito travieso ven acá, deja de molestar que vamos a hablar